Bien, este es un programa de incorporación de tecnología para las MIPIMES, de formación digital para las pequeñas empresas, que comenzó a gestarse, comenzamos a diseñarlo en plena pandemia, allá por el 2020. Nosotros antes de asumir al frente de la agencia, teníamos un poco la idea de trabajar en estos temas, porque veíamos que había un cierto retraso en cuanto a la incorporación de tecnología por parte de las pequeñas empresas. Pero bueno, ni bien se desarrolló la pandemia y todo lo que implicó de acostumbrarse a trabajar remotamente, a vincularse por Zoom o por videollamadas, a que los clientes empezaran a demandar los productos de otra manera, ahí vimos como que era imperioso y sumamente necesario que las pequeñas empresas pudieran subirse a este tren, digamos, de la digitalización. Y la verdad que es un tema que muchas veces cuesta para las pequeñas empresas por distintos motivos, porque en general el microempresario o el pequeño empresario no tiene una unidad informática dentro de su empresa, como puede pasar en una empresa mediana o grande que tiene una unidad de TI, una unidad de sistemas de información en la empresa. El microempresario obviamente no lo tiene, es la persona que hace todo, compra, vende, va al banco, gestiona y demás. Y no tiene esas capacidades como para saber, a veces discernir, bueno, de todo lo que hay, qué puede ser útil para mí. Pero además hay también una barrera económica en contratar una solución tecnológica, por ejemplo, un software de gestión, que también se hace muchas veces pesado para una microempresa. Por eso es un poco el pensar en este programa, empodarlas, ayudarlas, acompañar a que tengan nuevos canales de venta, a que incorporen nuevos sistemas de gestión de una empresa y que puedan, de alguna manera, llornarse a este mundo que ya se vino. Antes era como una promesa de que se va a venir, hoy en día ya se vino el mundo de lo digital. Exacto. ¿Y de qué forma se va a apoyar? Bueno, el programa va a tener, a partir de mañana, que es parte de lo que vamos a estar lanzando, una plataforma web, se llama mododigital.uy, donde lo primero que le vamos a pedir a la empresa es que pueda hacer un chequeo de qué tan digital está la empresa. Porque justamente este programa lo que busca es poder apoyar a todas las empresas, cualquiera sea su grado de digitalización. Puede ser desde la empresa que no tiene ni siquiera un correo electrónico o que no tiene un WhatsApp para comunicarse con sus clientes hasta aquella empresa que quizás ya tiene algún software o de facturación electrónica o de gestión, pero que todavía no lo sabe usar o que no le saca provecho. Entonces, las empresas ingresan a esta plataforma, realizan un chequeo. Este chequeo les va a dar, el chequeo digital, el grado de madurez digital de la empresa, y en función de su nivel, digamos, hay distintas soluciones. Por ejemplo, hay, por un lado, una facilitación digital, un apoyo de asistencia técnica para ayudar a la empresa a pensar cuál sería el mejor producto para su empresa porque quiere, por ejemplo, vender más. Entonces, bueno, ¿cómo puede hacer para vender a través de canales digitales? ¿Qué es mejor? ¿Usar una página de Facebook o de Instagram o tener su propia página web? A eso hay que agregarle un carrito digital, una pasarela de pagos, un carrito de compras. Bueno, y una vez que está vista cuál es la solución y que en la misma plataforma va a haber oferta de productos de distintos proveedores, hay un apoyo económico también para que la empresa pueda incorporar esa tecnología y no se les haga pesado durante los primeros meses. Básicamente, ese es el apoyo, hay tareas también, muchas actividades en cuanto a sensibilización y mostrar la importancia del mundo digital, de cómo se mueven hoy los consumidores buscando desde su teléfono directamente, porque todos tenemos hoy en día un celular y desde el celular el consumidor compra, paga, busca lo que quiere. Entonces, bueno, por eso es importante que la empresa esté en esa red global que es la Internet. Bien. Y digo que también va a haber, no ya, pero más adelante, también algunas actividades de capacitación que lo vamos a realizar en conjunto con INEFOB para capacitar también a los propios empresarios en esto de la digitalización, porque la idea no es que una vez incorporada la tecnología, el día el consultor o el facilitador se va y después el empresario queda de vueltas. Entonces, la idea es que pueda tener una cierta capacitación, formación para seguir incorporando, porque la tecnología se desarrolla permanentemente y avanza muy rápido, entonces hay que estar muy actualizado en ese sentido. Bien. Mañana es el lanzamiento a nivel nacional en el LATU y también simultáneamente en los centros PYME, ¿no? Sí, porque, bueno, como es la forma de trabajo nuestra en la agencia, nos parece que realmente esto tiene que ser para todo el país, no puede quedar concentrado en Montevideo, entonces si bien la ceremonia, digamos, en el lanzamiento está en el LATU, se va a replicar en todos los centros PYME del país, por supuesto, en Paso de los Toros. Invitamos a todos los que nos están escuchando, concurran, porque ahí van a tener no solo la transmisión en directo, sino que los asesores del centro van a poder mostrarles esta plataforma, ayudarlos a registrar, ya poder empezar a hacer eventualmente alguna prueba de lo que implica, y bueno, y por supuesto, seguir y participar en vivo del lanzamiento que estaremos realizando para todo el país. Bien. Estoy agradeciendo mucho, Carmen, que nos hayas atendido, y que damos a la orden para cualquier información. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de contar, y bueno, los esperamos entonces mañana a todos los interesados. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.